Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Aquí estoy ante tu presencia Yo quiero oír tu voz Yo quiero que esta voz llegue a cada corazón Que esta voz llegue a cada familia A cada país, a cada ciudad A lugares que yo nunca podré visitar o tocar Pero Padre gracias a Dios que Por estos medios sociales Que pueden ser usados para tantas otras cosas Para traer tantas mentiras y tantos engaños Por ahora tú nos permites usarlos Para traer la verdad del Evangelio Padre mire este pueblo que tú me has dado aquí Señor Mira esta iglesia que tú has puesto en mis manos Yo no me llamé Señor a esto Y ahora Padre que hemos cumplido nueve años Y ahora entramos en el año 10 Para empezar a declarar tus verdades Y a declarar tus bondades oh Dios Nada ni nadie Padre Podré impedir que la palabra de Dios Que la palabra de libertad La palabra de justicia La palabra de amor Señor salga de este púlpito Yo declaro que con este púlpito pastoreo el mundo Con este púlpito pastoreo a Panamá Con este púlpito pastoreo Los que no se conegan en ningún lugar Que por alguna razón que no Tengo yo que tener opinión personal Han optado por simplemente esperar Que alguien le pueda hablar una palabra Sé que muchos de ellos han tenido Malas experiencias Señor Y se han hastiado con el sistema religioso Señor líbranos de tener un sistema religioso más Que no apela Al corazón Al amor A la necesidad que tiene el ser humano De conocer a Dios Señor No de conocer una institución Y carabababam darabá Rendacatalabasha Alguien pueda ayudarme a orar Sharibaka Yo declaro Señor Aleluya Que la gente Aleluya está Esperando, está hambrienta Por oír a Dios En el nombre de Jesús Amén Pelea para conquistar tu herencia Si el diablo creyó que me iba A neutralizar o me iba a callar Por todas las persecuciones que han venido O pudieran venir Se equivocó Porque yo sé la comisión que yo tengo No estoy jugando a la unción No estoy jugando a la predicación Vive Jehová en cuya presencia estoy El último que dijo eso en la Biblia Se presentó a un país Y se presentó a un sistema religioso Que habían pervertido el santo evangelio Estoy hablando De Elías Viene y entra ante la El palacio del rey Y le dice Vive Jehová en cuya presencia estoy Por medio de este micrófono Y de este medio televisivo Yo entro a los lugares Y le digo Vive Jehová en cuya presencia estoy No es una muestra de orgullo Ni de vanidad Ni de prepotencia Sino una percepción realista De como yo vivo para Dios Esto no me hace superior a nadie Esto me hace Siervo de Dios Me decía Gustavo cuando venía Y me decía Bueno descubrí que Después de haberlo hecho todo Aleluya Saben no somos nada No somos nada Somos Como dijo Jesús Somos vasos inútiles Y yo le digo El problema es que Que no hemos hecho Todo O sea no hemos hecho nada Así que Seguiremos siendo Menos que vasos inútiles Simplemente Señor Prepárame Y seré un Eso es todo Es lo que busca Eso es No hay que brillar No hay que sobresalir Nada de eso Iglesia Nada de eso Amigo predicador Eso es Eso es Eso es Cántalo Santuario Ahí es que yo vivo Ahí es que yo existo Yes Preparame Y seré un Santuario Y como estamos en un espíritu de fe que lo dejó la pastora Joan Que hizo una presentación del evangelio de Dios de una forma tan pura y tan hermosa Parece hija mía Yo vengo a decirte hoy pelea para conquistar tu herencia Por eso la lectura devoidal Por eso la lectura la lectura devocional hoy fue de Josué Desde el verso uno Aleluya El verso dos Josué uno Dice el verso 2 Mi siervo Moisés ha muerto Pero mi siervo Nahum no se ha muerto ¿Ok? Están vivitos y coleando Ahora pues Levántate Y pasa esta división geográfica Que está impidiendo Que llegues al lugar Tú y todo este pueblo No sé si usted sabe que Dios tiene Hombres Que tienen el don de fe Y el don de inspiración Para poder inspirar a un pueblo A no conformarse con ser mediocres Y quedarse al lado acá del río Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel En este primer punto yo quiero decirte Hoy en día que hay una tierra Hay una herencia Que es tuya Tanto como individuo Como familia Y corporativamente como iglesia La cual Dios te la da Por su amor y por su gracia No es porque somos más importantes que nadie Sino porque el amor y la gracia de Dios Que se manifiesta Al Dios leer nuestro corazón Y encontrar humildad Y encontrar fe Y encontrar Quebrantamiento ante Dios Dios entonces sabe Yo puedo contar con ellos Yo puedo confiarle una herencia Yo puedo confiarle cosas Yo puedo confiarle gente Yo puedo confiarle Riquezas Ahora Yo quiero decirte que tanto el pueblo de Israel Como nosotros Somos herederos De una tierra O de una herencia Que Dios Nos ha asignado ¿Usted cree que esto solamente era Factible en el antiguo pacto? Cuando estamos ahora en un mejor pacto Con mejores promesas El pueblo de Israel Tenía una tierra De promesas Nosotros tenemos una promesa De una tierra De una herencia Que Dios nos ha asignado Ahora No me gusta decir esto Porque en este caso soy yo Pero hay que decirlo Porque Dios siempre Necesita un hombre Necesita un caudillo Para que dirija en fe A su pueblo A la conquista O sea yo no puedo Llevarlos ustedes A un lugar Que yo no he conquistado Yo no puedo hablarle De fe Si yo soy el primero Que no la conozco Yo no puedo hablarle De victoria Si yo camino en derrota Yo nunca pudiera Hablarle de prosperidad Si yo estuviera en la bancarrota Con todo respeto Porque Dios Nos usa como elementos Inspiradores Como coaches espirituales En este caso Dios había tenido A Moisés Y Moisés Expiró No porque era el tiempo De Dios que expirara Sino porque Dios Tuvo que permitir Que expirara Porque se convirtió En un Estorbo para Dios Un hombre tan especial Un hombre que yo admiro Y que es uno De mis héroes Llegó un momento Que Dios dijo Ya Hiciste algo Que pasó la raya Que cuidado Tenemos que tener Los hombres y mujeres De Dios Nosotros Estamos medidos Por un estándar Mucho más alto Que el que está Medido el pueblo Yo no puedo predicar A menos que también Le predique a los pastores Y a los apóstoles Y profetas Porque esa es parte De la unción apostólica Y Dios tuvo que decirle Ya Ya Y él Le rogó a Dios Y Dios le dijo No me hables Más de ese asunto Señores Que cosa triste Que un día Dios le diga A uno No me hables Más de ese asunto Termine contigo Y ya Te vas al cielo A recoger tu Tu herencia Pero Dios Sigue levantando Un hombre Aquel hombre pasó De la escena Y Dios tenía A alguien Y escúchenme aquí Los que tienen Alguna Algún llamado O alguna visión Ministerial Él no Estaba Buscando Nada Él se 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 dedicó 40 años Simplemente A servir A su pastor O a su padre espiritual Eso fue lo que hizo Nunca lo encontramos Haciéndole una división Nunca lo Lo encontramos Como dicen los ticos Cerruchándole el piso A Moisés Siempre lo encontramos Sirviendo a Moisés 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 iba al monte Estaba 40 días Moisés subía Hasta la cumbre Del monte Y claro En la presencia De Dios Cualquier ayuna Pero El muchacho Que era un jovencito Se quedaba A mitad De la cuesta Y ayunaba Así la presencia De Dios Esperando Que su señor Bajara Hoy a esa A esa gente Se le llama Chupamedias O Alcahuetes Tenga cuidado Como usted habla De alguien Eso indica Que hay gente Que tiene revelación De la bendición Que hay De estar sirviendo Ahora el otro problema Es cuando Algunos pueden usar El servicio En hombres Para ellos Aprovecharse Lo cual Trae sus consecuencias Pero aquí tenemos Un hombre Que podemos imitar Y ese hombre Dios es Pero en este caso Moisés Aún está aquí Y no voy a cometer Los errores De Moisés Se lo aseguro Ahora Siempre Habrá que pasar De un lugar A otro Para heredar Lo que el señor Tiene Para sus hijos Haciendo las mismas Cosas que tú has hecho Tú no vas A conseguir Cosas nuevas Yo me di cuenta De eso Al final Del año 19 A mediados Del mes De noviembre Y yo Siempre tengo Una vida Dedicada De santidad De búsqueda A Dios Compasión Ustedes me conocen No tengo que decírselo Pero A veces Para tú romper Un impasse Para tú romper Una situación Tienes que Ir más allá Entiende O sea Los mantenedores Nunca conquistan Son los conquistadores Y los conquistadores Son gente Que tienen Una visión Más alta Y no se conforman Con el status quo El status quo Es una frase En latín Que se usa En nuestra literatura En español Status quo Indica Las cosas Como son O sea Dejar las cosas Como son A veces Tú tienes que Aleluya Que Hacer violencia No, no a veces Yo creía que iba a llegar Un tiempo con Yo ya no tuviera Que hacer violencia Me equivoqué Aún en algunos Estos cultos Tengo que hacer Violencia Hoy tuve que hacer Violencia aquí Porque ustedes Llegaron como dormidos O llegaron Tan llenos De Johan Y de la semana Pasada Que hoy Estaban Y usted cree Que yo Me Me acobardé Aquí yo estoy Cantando mis himnos Predicando mi mensaje De De conquistar Levantándolos A ustedes Aleluya ¿Por qué? Porque yo voy al frente Yo abro la brecha Y ustedes pasan ¿Alguien va a pasar conmigo? ¡Hey, gloria! Siempre hay que pasar De un lugar De pobreza A un lugar De bendición De un lugar De enfermedad A un lugar De salud De un lugar De fracaso A un lugar De éxito Pero tiene que haber Un movimiento Dios siempre Nos quiere hacer pasar ¿Por qué razón Ustedes han visto Que yo no me he arrodillado Durante esta llamada pandemia? Yo no me he conformado Al status quo A un A un alas Con todo respeto El gobierno lo sabe El gobierno lo sabe Que yo Que yo no No me sometí Bueno Me aman Me respetan Aquí estamos Pero yo creo Que no hay No hay una iglesia Que ore por ellos Como yo oro por ellos Aleluya Gloria a Dios Ahora En segundo lugar El verso 3 de Josué Dice Yo os he entregado Wow No dice Yo os voy a entregar Yo os he entregado Está hablando De past tense O sea Tiempo pasado Yo os he entregado En En la gramática española Cuando hay un verbo Que está acompañado Por otro verbo Como en este caso He entregado Es más fuerte Que yo Yo entregué He entregado Indica que la Acción Es correcta Es perfecta Se llama Que es un verbo Perfecto No es un verbo Imperfecto Yo os he entregado Aleluya O sea que ya es tuyo Como lo había dicho Moisés Todo lugar Que pisar En la planta De vuestro pie Es posible Que tengas que creer Lo que Dios Le dijo a otros Acerca de la tierra De tu conquista Gente que están Esperando Que se les revele A ellos Pero con el nivel De oración Que tiene la mayor Parte de los cristianos No se les va a revelar Si que necesitas Otro atrevido Otro creador Que sea disciplinado Otro que sea Conquistador Para que entonces Él te provoque A ti Yo soy un provocador De sueños Y visiones Es posible Que tengas que creer Lo que Dios Le dijo a otro Acerca de la tierra De tu conquista Eso fue Lo que hizo Lo que hizo Josué Que al principio Estaba todo turbado Porque Se murió Su pastor Él no había tenido Que ejercer Ningún tipo De violencia Simplemente Correr Con lo que estaba Haciendo su pastor Ahora Es posible Que tengas que creer Lo que Dios Le dijo Acerca de la tierra De tu conquista Por lo tanto Yo vengo a decirte Querido amigo Y hermano Cree Que lo que Dios Te ha entregado Por su gracia Tú tienes que conquistarlo Por tu fe No creas Que va a seguir Siendo por la gracia La gracia Es lo que Ya Dios Te entregó Ya Dios Lo firmó Ya tiene tu nombre Esa ciudad Maranata Tiene su nombre Y a mi no me importa El nivel de asistencia Aquí O el nivel De finanza Para yo cambiar Lo que Dios Me ha dicho Que va a suceder No se cuantos meses Van a pasar Para que ustedes Vean ahí En ese lugar Donde están Esos globos Una maqueta De lo que va a ser La ciudad Maranata Pero sabe Lo que yo Yo mismo Puedo Darle a usted El testimonio Sabe lo que a mi Me pasa Cuando dejo Llorar Por la visión Tiendo a decir Quizás no es la voluntad De Dios Quizás Mejor sigo Manteniendo Lo que tengo Y no meterme En una cosa Tan difícil Pero me doy cuenta Que cuando Otra vez Le meto a la oración Y a la búsqueda Especialmente Por la mañana Otra vez la visión Y ya no puedo Dejar de creerlo Ya es parte De lo que yo creo Lo mismo Lo mismo Me pasó Con la salvación De Joel Lo mismo Me pasó Con Joan Que ya Testificó Wow Cree lo que Dios Te ha entregado Por su gracia Tú tienes que conquistarlo Por tu fe Diga por mi fe Alzando la bandera De la fe Por eso es que Interesante Que Antes de poseerlo Tienes que pisarlo Y no lo vas a pisar Literalmente Lo vas a pisar En el espíritu Yo tengo que verme Caminando Por esas hectáreas De terreno Yo tengo que verme Predicando En el púlpito A cinco mil personas Yo tengo que verme Yo tengo que ver Aleluya Esa torre Para ancianos Yo tengo que ver Aleluya Ese lugar Para jóvenes Yo tengo que ver Aleluya A esa escuela Para niños pobres Yo tengo que ver Eventualmente Una clínica Aleluya Para ayudar A gente De escasos recursos Yo tengo que verla Porque no es para mi Yo no quiero heredar Para mi Yo tengo todo lo que necesito Hasta que yo me vaya al cielo Y quizás más Estoy pensando En un país Estoy pensando En una iglesia Que sea un ejemplo De lo que se supone Que sea la iglesia La iglesia No es para enriquecerse Ella La iglesia No es para Enriquecer A su Junta Administrativa Y menos A su apóstol A su pastor Eso es una Aberración La cual No vamos a repetir En este ministerio Pero tienes que pisarlo En oración Diga Yo piso Mi herencia Pero lo que yo Te estoy diciendo No es solamente Lo que yo estoy Lo que yo estoy Pensando Lo que tú estás pensando Como una herencia Para ti Tú tienes derecho A una herencia Particular Entiende Gloria a Dios Me decía El pastor Joel Cuando Cuando Dios 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 le dijo Que 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 Estudiar a leyes Y él Él sabía Pero imposible Señor Tú no me llamaste Tú me llamaste Yo lo sé Desde que tuve en la cárcel Y Dios trató conmigo Yo sé que yo soy Un hombre de Dios Y el resto de mi vida Va a ser Yo ser un hombre de Dios Lo que no sabía Él Era Aleluya Que Dios iba a usar Aleluya Su profesión de abogado Como un Un instrumento Para ser un ministro De Dios Con una Con una Percepción legal Y no solamente eso Para que fuera Mi primer abogado Aquí en Panamá Que no me cobra Un centavo A mí No porque soy barato Sino porque simplemente Esa es la visión De él Y está defendiendo Casos Entiende Muy delicados En el país Entiende Pero muchas veces Nos metemos Entiende En unos cajones Religiosos Entiende No a mi Dios Solamente me llamó A esto No Expándete Eso también Te puede pasar Como empresario O a un sincero Empresario Todos ustedes Pueden cambiar Su vida Todos ustedes Pueden cambiar Su situación Económica Si quieren Pero que mal Le hicieron Que desgracia Le hicieron Que desgracia Le hicieron Ustedes Por 25 años Pacta Con 50 dólares Si serán Multimillonario Pacta Con mil Aleluya Siembra Simplemente En el único Que está unido Que es el pacto Porque más Más nadie Está unido O sea Las viejitas No están unidas Para darle plata Ni los pobres Solamente El único unido No Todos somos unidos Una maldición Eso Y tengo que decirlo Así Ha metido A tanta gente Aunque la banca Rota A nombre De la fe Cuando esa No es el Ese no es El propósito De la fe Y eso Dios me trajo Choca Levanta Las llagas Y sale sangre Pero yo no puedo Hacer otra cosa Yo estoy aquí Después de 3 horas De oración Desde las 4 de la mañana Buscando a Dios Así que yo no vengo Aquí en la carne Número 3 Josué Verso 1 Capítulo 1 Verso 4 Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Permite Querido hermano Que sea Dios Quien Le pone Límites A lo que tú Puedes conseguir Una vez yo creía Que los límites Míos Era simplemente Aquella pequeña Iglesita Allá en Un poblado Muy cerca De Chicago Old Park Que era un hospital De animal Que fue nuestra Primera iglesia Donde cabían 160 personas Y como siempre Lo puse muy bonito Sillas acoginadas Se entiende Todo Y yo creía Que eso era Pero yo nunca Me he dejado Limitar Por lo que tengo En el momento No importa Lo cómodo Que se sienta Atrévete a poner Las estacas En la tierra Que Dios te ha asignado Eso sí Si Dios No te lo ha asignado No te vistas Que no vas Aquí Están Las dimensiones De la herencia Del pueblo De Israel Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los Ceteos Hasta el gran mar Donde se pone El sol será Vuestro territorio Y eso Aunque hoy Mucho de ello Está ocupado Por los árabes Con todo respeto Es herencia De Abraham Y es herencia De su pueblo Y eventualmente Los van a tener No importa Lo que diga Aleluya El señor Biden No importa Lo que diga Aquel otro Yo vengo A decirte ahora Como iglesia Ahora Asegúrate Que estás En el territorio Que Dios Te ha asignado Si yo tuviera Una sombra De duda Que Dios No me quiere Aquí en Panamá Yo no me iría Con la duda Con la sombra Ya yo hubiera Volado Pero yo sé Que sé Porque sé Porque lo sé Que estoy En la perfect Will of God Lo sé Porque lo sé Porque lo sé Que estoy En la perfecta Voluntad de Dios Y que para este Tiempo Dios Me ha traído Y si suena Bragadoches Como dicen En inglés Si suena Tan ansioso Que sea así Pero eso No es el propósito Yo sé Lo que sé Yo sé A lo que Dios Me llamó Yo estoy En el territorio Que Dios Me ha asignado Estás tú En el tuyo Por lo tanto Alza tus ojos Como Abraham Para ver la tierra Que Dios Te quiere dar Alza tus ojos Somos simiente De él Tenemos el derecho A ser A visualizar A tener visiones Y sueños Que son La madre De la fe Por cierto En Enesis Verso Capítulo 13 Verso 14 Y siento Una libertad Abismal Predicando Esta palabra Que por cierto No la quería Predicar Y Jehová Dijo A Abraham Después Que Lot Se apartó De él Oh my God Ahí hay Todo un mensaje Abraham Se echó Un paquetito Con él Que Dios Nunca le dijo Que se lo llevara Y fue su sobrino Y que sucedió Como el sobrino Andaba con el hombre Del pacto Como el sobrino Andaba como el hombre De la promesa Como el hombre De la bendición Él empezó A prosperar Le digo Soy pastor Apóstol Cuantos hombres E iglesias Empezaron en cero Conmigo Porque ataban conmigo Porque yo les enseñé Fe Yo les enseñé Los principios del reino Recibieron un poquito De aceite Y se les fue a la cabeza En vez de que se les quedaran En las manos Y ya Quieren caminar solos Quieren hacer las cosas En su propia forma Y simplemente pues Oigo que el Espíritu Santo Me dice que Porque siempre son tan cobardes Que usan el Espíritu Santo El Espíritu Santo Me dijo que ya Mi tiempo aquí Ya se cumplió Pero si no eras nada Viniste en bancarrota Espiritualmente No eras nada Nadie creía en ti Ni tu mamá Entonces ahora Que ya tienes Quizás 200 300 Hasta 500 Ahora te vas Dios te bendiga Y sabes lo que me han dicho Pero usted siempre Seguirá diciendo Mi padre Ah, 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 ah Quiero que tú entiendas Ya, yo no soy tu papá El momento que tú Haces este tipo de De transacción Tienes libertad Yo no soy tu papá Uy, como eso levanta cosas O sea, te vas de casa A hacer tu papá Y quieres que yo siga Haciendo tu papá No way No way No significa no way Significa de ningún modo El inglés se me sale Es normal Aleluya Bien Y bueno Y la Biblia dice Que hubo una discusión Porque Los pastores de uno Peleaban con el otro Por la tierra Y Y Abraham viene Y le dice Le dice a los Ven, ven Ven acá Somos hermanos Un hombre de Dios No va a pelear con nadie Tú te quieres ir Vete Llévate los ganados Todo lo que tú ganaste conmigo No te va a pedir Ni el diezmo Ni el diezmo de diezmo Vete, vete Tranquilo Y él recogió Sus cosas y se fue Muy contento Y Ya sabe usted Cuál fue el fin El fin de los Tuvo que salir De Sodoma Y Gomorra Con una mano Adelante y otra atrás Como dice en Puerto Rico Y lo perdió todo Lo perdió todo Perdió la esposa Que se hizo una 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 estatua de sal Que muchas veces Las esposas pagan Entiende La desobediencia De los hombres Aleluya Y después ¿En qué terminó? Terminó en una vida De incesto Con sus dos hijas Mal testimonio Por el resto De su vida Solamente Porque se separó Del hombre Que tenía la bendición Pero que Que interesante Dice Y Jehová dijo Abraham Después que Lo se apartó De él Ok Alza ahora Tus ojos Mira desde el lugar Donde estás Hacia el norte El sur El oriente Occidente Los cuatro puntos Cardinales 15 Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Mira O sea Si lo puedes ver Lo puedes poseer Pero tienes que verlo En el espíritu Y no solamente Y a tu descendencia Quiero anunciar Al mundo entero Maranata No termina Con a un rosario Cuando yo Me despida Del cielo Esto sigue Porque hay una promesa Con mi descendencia Y no necesariamente Mi descendencia Natural Sino Mi descendencia Espiritual Ahora Si mi descendencia Natural Quiere ser parte De esto Tiene que hacerse Descendencia espiritual Porque si no Tampoco Tampoco es para ellos Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo De la tierra Que si alguno Puede contar El polvo De la tierra También tu descendencia De la contada Levántate Ok Ahora Levántate Ahora Ve Ve por la tierra Como Un Un agrimensor Ve Ve por la tierra Aleluya A lo largo De ella Y a su ancho O sea Haz Acto de presencia Porque a ti Te la daré Pero tú tienes que Ir y pisarla Y fue Lo que el hizo Yo vengo A decirte hoy Yo no sé Cuál es tu lugar De herencia Atrévete a poner Las estacas En la tierra Que Dios Te ha Asignado Ahora Número 4 Josué 1.5 Le dice La seguridad Que le da Dios A A A Josué Para conquistar Y levantar Un ministerio De conquistadores Nadie Te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé En otras palabras Nadie Nadie te podrá Hacer frente Pero tendrás Una gran batalla Para poseer Lo tuyo Eso Que nadie te diga Que la fe Es simplemente Entiende Una inspiración La fe Es una batalla La fe Es violenta De eso Predicaré En el Culto a las 11 Pueden conectarse No se le cobra nada Nadie te podrá Hacer frente Pero tendrás Una gran batalla Para poseer Dios Nunca dijo Que no vas A tener enemigos Que te salgan Al paso Para impedir Tu conquista Dios nunca Dijo eso Tus enemigos Vienen solitos Hay dos cosas Que vienen solitos Son los demonios Y los Enemigos Yo no tengo Que hacer nada Fuera de la voluntad De Dios Para que el diablo Venga Porque Jesús Dijo Él viene La diferencia Es que no haya Nada de mí El hecho De que era Jesús No indica Que Satanás No venía Y los demonios No venían Contra él Él va a venir La diferencia Es que no haya Nada de mí Ha venido Contra mí En mi propio púlpito Ha venido Contra mí En mi cuerpo Ha venido Contra mí En cuantas cosas Pero Que he encontrado Lo que le he encontrado Pues A él no le gusta Porque no encuentra Altanería No encuentra Pecado No me encuentra Con otra mujer No me encuentra Robándome el dinero De la iglesia No me encuentra Entiende Diciendo que Dios Dijo cuando Dios No ha dicho nada No me encuentra Engañando a la gente Y siendo Un santero Con nombre De pentecostal Santo el Señor Pero van a venir Van a venir Te lo tengo que decir Van a venir Satanás Se te va Se te va Se te va Se te va Entiende Gloria a Dios Entiende Se te quieren quedar Con tus Con tus carros En la aduana Entiende Se te quieren quedar Con lo que es tuyo Que tú lo trajiste Con tu plata Te lo quieren Confiscar Entiende Cuantos encierros Nos han tratado De hacer Interesante Me dice El 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 pastor Juer Que cualquier Transacción Que nosotros Vamos a hacer Cualquier papel Que tenemos que llegar Llevar a cualquier Agencia Del país O de la ciudad En el momento Que ven Maranata Se levantan Los demonios Siempre hay alguien Alguien Que 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 tiene roña Y lo hace Bien imposible Para que Para Para un permiso Son cosas que no digo No me estoy quejando I welcome that Le doy la bienvenida a eso Porque eso indica Que lo estamos haciendo bien Aleluya Exactamente Y no tenemos Ningún tipo de De odio Ni nada Simplemente Así son las cosas Si alguien te predica Que la fe Simplemente entiende Como Como comerte Entiende Un Un cake Un dulce No La fe Te va a hacer llorar Muchas veces Te va a hacer sufrir Entiende Y tu vas a tener Que tener Cuero de sapo Para que no te entre nada Para que no se Para que no se te dañe El corazón Si hay algo Que yo quiero decirte A ti Lo La última Batalla Del diablo Con un hombre De Dios Ica Bababa Y mujer De Dios Es su corazón Y yo me he dado Cuenta Que cada vez Que Dios Me va a llevar A mi Ica Masaya A un nuevo Nivel espiritual O a una nueva Conquista Me lo ha hecho Por 47 años Lo que siempre Ha hecho Es Tratar De dañarme El corazón Contra alguien Y muchas veces Muy cercano Porque si te daña El corazón Te quedas sin fe Porque la fe Con el corazón Se cree No importa hermano Guarda tu corazón Porque de él maneque La vida No temas Ante los enemigos Que están estacionados En la tierra Que Dios Te da Alguien Tiene tu casa Y está viviendo En ella Pero es tuya En algún lugar Está tu 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 automóvil Solterón En algún lugar Está tu esposa Solterón En algún lugar Está tu Príncipe azul Aleluya Asegúrate Que no Que no se convierte En sapo Dios te motiva ¿A qué? Al esfuerzo Mira que te mando Mira que te mando Que te gallines Que te esfuerces Di conmigo Yo voy a esforzarme Y voy a ser valiente No voy a temer No voy a desmayar Dios va a estar conmigo Y si Dios Es conmigo ¿Quién Contra a mí? Mayor es El que está en mí Que el que está En el mundo Alguien grise O haga algo Que no quiero irme Para el cielo Ya Oh gloria a Dios Santo Dios te motiva El esfuerzo Y la valentía Todo es posible Todo es posible Porque Él está contigo Y nunca te dejará Nunca te va a dejar Eres tú quien lo deja Nunca te va a abandonar Eres tú quien le da la espalda Y si estás ahí Regresa a Él Que te está esperando Y cuando regresas No te lo saques en cara Te va a bendecir Te va a levantar Te va a sanar Aleluya Te va a llenar De esperanza Que abas Shaka Masoka Laba Alguien ore En el Espíritu Santo Aquí se puede Aún así Se va a requerir Todo tu esfuerzo Toda tu valentía Porque tienes que Desalojar Los viejos Habitantes Del lugar De tu herencia La gracia de Dios No elimina Tu trabajo Tu dedicación Y tu esfuerzo Josué 1.6 Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredar la tierra De la cual Jurá tus padres Que la daría A ellos La gracia No elimina Tu trabajo Tu dedicación Tu esfuerzo Tu sudor De acuerdo Al peso De tus enemigos Será la provisión Divina Para conquistarlos Deuteronomio 7.21 No desmayes Delante De ellos No desmayes Delante De ellos Porque Jehová Tu Dios Está en medio De ti Jehová Tu Dios Está en medio De ti Dios grande Y terrible Diga Dios grande Y terrible Ahora Esto es un trabajo De tiempo Y paciencia No podrás Poseer Todo Enseguida Yo empecé Aquí Poseyendo Un cuartito Donde tenía Aleluya 150 Sillas Metálicas Que si alguien Era un poquito Pesadito Ahí Terminaba La silla No con este Equipo Sofisticado De sonido Que Tengo aquí Algo muy Sencillo Que por cierto Aquí está Quien Compró Las bocinas Ahí empezamos Tiempo Y paciencia Pues Dios Nos trajo Aquí Después Dios Me dijo Que fuera Al oeste Empezamos A las seis De la tarde En un tercer Piso De un lugar Que era Como un latrocinio No se que era aquello Los sábados Hacían fiestas De cuanto licor Cuanta cosa había Y cuando subíamos Había hasta vómito Por todos los litios Teníamos que limpiar Para empezar El centro internacional Maranata Oeste Que En nombre Sonaba muy grande Y la gente Empezó a venir Y empezó a venir Al tiempo Vamos a buscar algo No fuimos A la plaza Azul Se nos lleno Eso Y hoy Donde estamos Son muy pocas Las iglesias Que tienen Estas facilidades En esa forma Y yo no me glorio Por eso Pero no ha sido De repente Es un proceso Proceso Lo mismo le digo A usted Lo normal Muchachos Que se van a casar O algo Empieza pequeño Entiende No vaya más allá De lo que tú puedes pagar No compres el carro Que no puedes Pagar Entiende La fe No es ficticia No es vana Es práctica Es práctica Esto es un trabajo De tiempo Y paciencia No podrás poseer Todo enseguida Dice 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 En Deuteronomio 7.22 Jehová tu Dios Echará a estas naciones De delante de ti Poco Diga poco a poco No podrás acabar Con ellas Enseguida Para que la fila Del campo No se aumente En contra ti Jehová tiene un sentido Como un maravilloso Mas Jehová tu Dios Las entregará Delante de ti Y es la quebrantará Con grandes destrozos Hasta que se han Destruido O sea lo que Dios Tiene para ti Dios tiene que Destruírselo a otro Y yo sé que Los humanistas Tienen problemas Con esto Por eso cuestionan A Dios Pero ese Dios Dios es dueño De los cielos Y la tierra Dios puede hacer Lo que a él Le dé las ganas Y quien va a discutir Con Dios Tiene que romperle Cosas a otros Para entregártelas a ti Tiene que dejar A otros en bancarrota Porque no fueron Responsable Para que tú Puedas comprar algo En un precio Que es ridículo Ese Dios Pastor Lo creo con Todo mi corazón Por eso Yo no soy economista Pero yo no creo En comprar Casas Cuando la economía Está arriba Cuando la economía Está arriba Son ridículos Los precios De las casas En Estados Unidos Y aquí también Y aquí también lo eran Que yo espero La caída De los bienes raíces En una crisis No oro por la crisis Tampoco No, no Eso no es Y puedo conseguir A medio precio Lo que antes Me costaba Porque alguien cree Que el que es próspero Es botarata Se equivocó Dios nos ha dado Sabiduría Sabiduría Están conmigo Eh No sé A veces yo soy Asesor legal Sin ser abogado Asesor médico Sin ser doctor Asesor matrimonial Sin ser psicólogo ¿Entienden? Gracias Es la gracia de Dios Aleluya Dios Se va a requerir Tu esfuerzo Pero Estoy por terminar Asegúrate De buscar el éxito En la forma Que Dios Lo prescribe Cuando Dios Después que Dios Le dice todo esto A El hermano Josué Le dice Ok Estoy por terminar Hablando contigo Pero Verso 7 Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente O sea No seas gallina ¿Y qué más? Para ser conforme A toda la ley Que mi siervo Muy se te mandó O sea Lo que te dijo Tu coach Lo que te dijo Tu Tu maestro Lo que te dijo Tu pastor Hazlo Esa ley Que yo le di a él Es para que tú La cumplas Ahí está el secreto De tu conquista Este es el secreto De tu prosperidad Es más No te apartes De esas instrucciones Ni a Ni a la Derecha Ni a la izquierda Para que seas Prosperado En todas Las cosas Que emprendas Wow Dios está interesado Que seamos Prosperados Este no es el mensaje Ese ridículo De prosperidad Americana O prosperidad Panameña Es el mensaje De prosperidad Del reino Es muy diferente Dios Dios es quien quiere Tu prosperidad Dios se goza En prosperarte Dios se goza En tu prosperidad Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado Y todas las cosas Que tengas salud Así que prospera Tu alma Eso es diferente Ahí no hay egoísmo Ahí no hay Trampa Ahí lo Hay Lo que hay es fe Dedicación Trabajo Y siembra Mucha siembra Y entonces Fíjense que Hay dos cosas Primero dijo Que siga la ley De tu padre Y tu entrenador Pero después le dice Sigue la ley De Dios En su palabra Son dos cosas En el verso 7 Le dice Sigue la ley De tu padre Y entrenador En el verso 8 Le dice Sigue la ley De Dios En su palabra Y termino Con el verso 8 Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Estaba hablando De los 10 mandamientos Y de todas las ordenanzas Que Dios le dio Hoy El libro De la ley Nuestro Tiene 66 libros Se llama Las santas escrituras Nunca se aparta De tu boca Tienes que leerlo Meditarlo Confesarlo Hablarlo Sino que de día Y de noche O sea cuando tu quieres Algo Tienes que hacerlo De día y de noche Cuando tienes un sueño Tienes que hacerlo De día y de noche Apuntar la visión Buscar los versos Que la aprueban Aleluya Y seguir de día y de noche Meditando en el Te aseguro Que Josué No esperó A estar Dándole La vuelta A Jericó Para leer La palabra Ya él Lo estaba haciendo Y desde ese día Que Dios Le habló Estoy seguro Que él agarró Esa ley Con una vela O con una Con una tea Porque estaba En el desierto Él empezó A leer Otra vez Esa ley Y dijo Si yo voy a conquistar Algo Yo no puedo Malgastarlo Después que lo conquiste No hay peor cosa Que la prosperidad Del necio La prosperidad Del necio Lo echa A perder Y quien Y dice que los necios Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Y es una de las cosas Que yo soy Muy insistente Por eso Dios le dice No sea parte De tu boca Pero no solamente De tu boca Tienes que leerlo Tienes que estudiarlo Desde 10 de noche Medita en él Cambia todos tus pensamientos Negativos Y de derrota Por pensamientos De victoria Y de éxito Para que Para que guardes Y hagas Conforme a Todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás Prosperar tu camino Y dice esta Biblia Y todo saldrá bien La Biblia De las Américas Dice lo mismo que dice La Biblia en inglés Y tendrás Buen éxito You shall have Good success Tendrás buen éxito Dios quiere que tengas Buen éxito Aleluya Y que tu conquiste Lo que Dios Te ha mandado a hacer Yo quiero terminar Diciéndote Conquista por fe Lo que ya Dios Te entregó Ponte de pie por favor Yo no sé de ti Para mí Este es uno de estos Mensajes Que en esta tarde Yo lo convierto En un mp3 Y lo pongo En mi teléfono Y cuando me encuentro Aplastado Usted se encuentra Aplastado Uh Muchas más veces Que lo que quiero Admitirlo Porque yo tengo Mire un cuerpo Tengo emociones Tengo oídos Tengo sentimientos Soy afectado Por eso tengo que estar En el libro de la ley Y en la confesión De la palabra Padre en el nombre Del Señor En este momento Yo oro Por cada persona Enferma Pero escúchame Querido amigo Y hermano Se sano En el nombre Del Señor Si Satanás Te ha atacado Con cualquier virus Cualquier enfermedad Vea la palabra De Dios Consigue Mi libro Sanidad del cielo O otro libro Aún de hermano Gillo De cualquiera Yo no Yo no tengo Toda la verdad Tampoco nunca He dicho eso Yo oro Por tu sanidad Pero tú tienes Que hacer tu trabajo Para que tú Prosperes En el área Física Si quieres Prosperar En el área Económica Tienes que empezar A diamar A dar Si quieres Prosperar En el área De la revelación Y la unción Tienes que orar Más Y ayunar Así que yo oro Por liberación Y oro por salvación Cada persona Que me esté Escuchando Oro también Nunca pensé Que iba a tener Que estar orando Por personas Que me Que me han dicho Que como consecuencia Del pinchazo Que le obligaron A hacerse Tienen síntomas Yo no le recrimino Yo te lo dije No Yo si le digo ¿Por qué no viniste Sante para llorar Por ti? Hay muchas personas Que están Con síntomas Y con repercusiones Lloro por ellos Si tú estás allá Lloro por ti Ahora mismo Yo no estoy aquí Para condenarte Eso no es Declaro sobre ti Que Que el Espíritu Santo De Dios Que la vida De Cristo Neutralice Todo efecto Todo efecto Secundario De ese pinchazo Que te obligaron A hacerte Porque Te turbaste Porque si No tuviste fe Pero yo no te condeno Lloro por ti Ahora Y te bendigo Yo declaro Ahora que el reino De Dios Venga Que cada persona Enferma Y yo declaro Señor Que en los próximos Antes de 30 días Señor Estamos libres De todo este asunto Señor Señor Permíteme Que Aleluya Que en 30 días Aleluya Nos quiten Legalmente La mascarilla Y podamos hacer aquí Un sacrificio A Dios A Dios Traer aquí algo Y hacer un fuego Con la mascarilla Gloria a Dios Y se lo presentamos Como un sacrificio A Jehová Gloria a Dios Ya es tiempo Que nos quiten Esa cosa Aleluya Así que yo oro Por ustedes Mi santo Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Santificado Y danos Y danos hoy El mar Porque tú Yo es el reino Y el poder Y la gloria Por siempre Amén 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 Querido amigo y hermano Aquí y allá Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Yo va a alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Que la sangre de Cristo te cubra Que te bendiga Que te proteja de toda enfermedad De toda ataque del diablo Y que el ángel del Señor Ande contigo y te lleve a tu tierra De promesa Y que estés listo para recibir A Cristo en el aire Si es que Él viene por nosotros Y que puedas presentarte ante Él En santidad, intachable ante Él Y puedas oír la voz del Señor Muy siervo, fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Entre el gozo de tu Señor Lo declaro así porque Porque mi Dios es que Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Él es bueno para mí Otra vez Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Él es bueno para mí Un saludo Música Música Gracias.